La tecnología llegó a Panamá Pacífico. Mi nombre es Carlota Riffel y quiero invitarlos a conocer el primer Smart Home en Explora. Conoce todas sus características. ¡Vamos! Todos sabemos la importancia de tener una cámara de seguridad en tu hogar. Detecta cualquier tipo de irregularidad a través de sensores de movimiento con notificaciones directas a tu smartphone. El botón de PANICON lo puedes utilizar en caso de cualquier emergencia. Una vez presionarlo, esto le dará una notificación al centro de monitoreo e inmediatamente un miembro del CCI vendrá hasta tu apartamento. Con el detector de fuga de gas tendrás una notificación inmediata en tu celular si esto llegara a ocurrir. Todo el sistema de cable viene listo para el sistema de internet Wi-Fi Ready. Desde la aplicación puedes controlar absolutamente todo. La iluminación, las cortinas, el aire acondicionado y hasta el sonido de tu apartamento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!